¡Ay, ay, ay! Por este lado están los truenos. ¿Qué pasa, no? No, la llamarada, mijo, le echaron agua. ¿Qué pasa, señor Fernando Montiel? Lo vi muy molesto a lo largo del circuito. O sea, fue como incresciente, ¿no? Mira, voy a decir solo una sola cosa y nada más. Y espero que en serio la entienda David Naula. En este programa, el que no tiene corazón, en serio está sobrando. Yo le estimo mucho, yo hablo todo el tiempo con él. Pero si uno no tiene corazón, en serio, si uno no tiene esa cosa interna, esa llama que lo obliga a ser mejor, a superarse, está perdiendo el tiempo aquí. David, tú tienes muchísimo talento, te veo excelente en los reportajes, te veo excelente en toda la parte artística. Pero en serio, en serio, en la parte de juego, no es que lo hagas bien o mal, es que ni siquiera te esfuerzas. ¿Cómo puede ser que Luis, que no conoce los juegos de acá, en menos de una semana, sea muchísimo mejor que tú? ¿Cómo puede ser posible que hagan las cuatro paredes y tú no acabes ni siquiera la primera? ¿Cómo es eso posible? O sea, ¿cómo no te cuestionas? ¿Cómo no llegas tú a un punto en el que te miras al espejo y dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En serio, no sé qué me sucede. Yo te lo dije la otra vez, y como yo siempre les digo a los chicos, yo lo que les digo en el micrófono, se los digo atrás del micrófono, yo no tengo ningún problema. Y es en serio que la deuda pendiente que se va a llevar David de aquí va a ser que jamás pudo superar ese temor interno a tratar de ganar los juegos. Y él se va a ir y se va a acordar siempre de las palabras que yo le digo, porque en serio eso le va a pesar por el resto de su vida, porque pudo jugar mejor, tiene capacidades, es joven, es alto, es fuerte. Y no sé por qué la parte de aquí no le sale cuando juega. ¿Crees que no entrena tal vez? ¿Cuál consideras, además tal vez del pánico, de simplemente dejarse ir, lanzarse y arriesgarse por darlo todo? ¿Crees que tal vez es la falta de entrenamiento? Mira, afortunadamente yo me dedico a entrenar personas, a trabajar con personas que desean superarse en la parte, sobre todo cuando vienen de operaciones, cuando tienen enfermedades crónicas. Y yo puedo decir así, es decirte, sin temor a equivocarme, que David simplemente le tiene temor a jugar contra otras personas. No es que sea falta de capacidad de él física, él es un chico fuerte, es un chico atlético, todo el mundo lo ve y todo el mundo, nadie comprende aquí por qué razón él lo puede con una pared, lo puede con una pared. O sea, es inaudito para mí. Entonces yo, y es lo único que voy a decir para él, para mí es falta de corazón, falta de creerse que puede ganar, él tiene que creérsela, porque los chicos están atrás también lastimándose. John tuvo que recuperar tiempo, todo el tiempo, porque él venía dejando rezagado al equipo constantemente. Entonces yo no puedo comprender por qué no te duele, está bien que no puedas, pero que no te duela y que en tres o cuatro meses que tienes aquí no haya una superación al nivel de juego, me molesta, o sea, lo siento mucho, pero a mí me molesta, no sé cómo más disfrazar esto. Yo soy muy honesto conmigo, y yo cuando estoy enojado en serio a mí se me nota, lo siento mucho, o sea, a mucha gente no le gusta, pero así soy yo, así como cuando estoy feliz, estoy feliz, no estoy enojado, estoy enojado, y creo que hoy tengo justa razón de estar. Esta es la situación por parte del DT Naranja, un malestar, que ya en repetidas ocasiones la hemos...